¡Oh! ¡Soy el Among Us! ¡Sí, Among Us! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es muy bonito, pero me dio frío. A ver... ¡Me voy a calentar un poco! ¡Ahora sí eres mío! ¡Oye, no! ¡Era mío! ¡Oh! ¡Un incendio! ¡Yo soy el Among Us Bombero! ¡Vamos a apagar este fuego! Muy bien. ¡Acompáñate! ¿Y ahora? ¡Oye! ¡Es mi camión! ¡Era mío! ¡Vaya! ¡Esto parece un pop-up! ¡Digo por los colores! ¡Vamos a surfear en esto! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Acompáñenme! ¡Oh! ¡Amigo! ¡Oh! ¡Soy el Among Us Doctor! ¡Y tengo una idea! ¡Vamos a cepillar estos dientes! ¡Un poco por aquí! ¡Limpios! ¡Sí! ¡Un poco por acá! ¡Limpios! ¡Y tú! ¡También te vamos a limpiar! ¡Oye! ¡Tú como que tienes caries! ¡Viejo! ¡Apestas! ¡Ahora muere! ¡Voy a pescar un lindo pececito! ¡Sí! ¡Oye! ¡Está picando! ¡Está picando! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Me hundí! ¡Vamos al agua! ¡Sí! ¡Patito! ¡Y vamos detrás del pato! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Creo que no puedo nadar! ¡Oye, pato! ¡Espérame! ¡Vamos! ¡No! ¡Me voy a ahogar! ¡Oye! ¡No! ¡Bien! ¡Pasaremos un poco! ¡Y otro poco más! ¡Oye! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Estoy nadando muy feliz! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un pequeño cangrejo! ¡Ok! ¡Una pequeña bota! ¡Un pequeño pececillo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Idiota! ¡Muere! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Tres pececillos de un tiro! ¡Uh! ¡Esto es mucha agua! ¡Un poco de... ¡Está rica bebida de coco! ¡Uh! ¡Y vamos a brindar! ¡Sí! ¡Me siento muy bien! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡No! ¡No puedo avanzar! ¡Oye! ¡¿Qué sucede? ¡No puedo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo conseguí! ¡Suscríbete! 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 Gracias.